Bueno, acá estoy, acá estoy, muy contento, la verdad, fue épico lo que pasó hoy, fue espectacular, fue épico, mucho frío arriba, pudimos saludar a los chicos de Maniáticos, mandar el saludo, abrir la bandera, la verdad que esto de Maniáticos Trekion Running es un gol maravilloso, gracias a esos movimientos fascinantes que no se adivinan de hoy. ¡Chicos! Ahí están los chicos, aquí dentro y para atrás, y la verdad, increíble todo, muy feliz, no sé qué decir, y seguí por ahí en un minuto, y se cumplió, se cumplió, se cumplió, se cumplió, con mucha fuerza, con el de chicos que estaban muy cansados, que tenían que seguir, ni siquiera, bueno, ahora estoy entiendo, 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 entiendo cómo están las escaseñas, te voy a dejarlo, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, chicos, en casa, un saludito, un saludito para el Face, vamos a Vicky, ¡Increíble todo esto!